Muy buenas a todos, aquí seguimos con el dedo hacia arriba, porque no lo sé, bueno, un jugador, campaña, acto 4, batalla de mundas, penúltima batalla para acabar este jugado, la ponemos, la iniciamos, venga, del tirón, no quiero saber nada, let's go, let's go, que nos encontraremos, a ver, oh, vale, vamos a ver, verdes, todo cerrado, naranjas abiertos, azules todo abierto, nosotros abierto por ambos francos, muchas banderas por el medio, todo 45, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor, uff, vale, tiene pinta de que esto va a ser un corre, 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 de hecho no creo que merezca mucho la pena el guardar nuestra base, va a ser más bien un poco, los primeros compases va a ser de correr, tener cuantas más banderas en tu poder, mejor, no enfrentarte a enemigos para poder ahorrar y mejorar, aunque si metemos a mucha gente ahí, nada, de momento vamos a correr, gente, de momento corremos, de hecho vamos a correr hacia donde venían ellos, en plan ellos quitan una, nosotros otra, y así vamos con la vida, esa es verde, de hecho se están yendo, si los verdes va a ser la típica de, mira, estos se han dejado defensas, y los naranjas se los van a quitar ahora mismo, los naranjas allí también han dejado defensas, vale, vamos a ir dejando que poco a poco ellos se vayan, vale, ellos van para el fondo, nosotros vamos a quitar esta, vamos a bordear por el lado derecho y vamos a coger la azul, vale, bueno, azul no, vamos a coger la naranja que hay aquí, se puede pasar por ahí, tiene pinta, ¿no? sí, vale, vamos a coger la de aquí, no nos vamos a enfrentar a nadie, la idea es mantener las que podamos, vale, vamos a coger esta, vamos a coger la del fondo, y vamos a volver a nuestra base, viene a por nosotros, porque viene a por nosotros, ah no, vale, vale, se van a casa, se van a casa, vale, 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 vamos a coger todas las banderas de este río, más que nada porque nos estamos quedando sin banderas, esto es lo que hay, es un poquito lo que hay ahora mismo, hay que hacer que se enfrenten entre ellos, que luchen, que, y aprovechar esos momentos en los que luchan, porque nos están quitando todas las banderas todo el rato, y así nos avanzamos, va a ser muy complicada, muy táctica, y, y coger el momento oportuno, mira, los verdes van a coger esa que hemos cogido ahora, es que, es que así no se puede tú, así no se puede, vale, vamos a ver, cogemos esta, se enfrenta, mira, ellos se enfrentan a los azules, que no responden aquí, por favor, porque como responden aquí tenemos un problema, tenemos un problema, como responden aquí, vale, trincamos esta, los naranjas ahora, ¿se van a unir a la batalla los naranjas? El que se peguen entre todos es bueno, miren como vuela uno por ahí, que se peguen entre todos es bueno, porque van a atacar a los verdes, ¿me acerco allí y ataco yo a los verdes cuando terminen ellos? No, porque van a responder a los verdes en su base y no merece la pena, pero hay que aprovechar un ataque de otro enemigo hacia ellos, los azules han respawneado aquí y han dicho, vamos a recuperar lo nuestro, ¿ves? Tenemos dos banderas, ya nos van a quitar una, van para allá, perfecto, si van para allá va perfecto, porque van a ir, y los azules no se han movido, escucha, ojito que se viene, ¿eliminamos a los azules? Se están pegando contra los verdes, nosotros le quitamos la bandera, ¡adiós a los azules! Y estos se pegan aquí, me parece perfecto, mira los verdes, tienen gente allí y gente aquí pegándose, ¡hala! ¡A atacar! ¡Adiós a los azules! ¡Uh, uh, uh! ¡Nos acabamos de cargar a los azules! ¡Vámonos! ¡Hala, vámonos de aquí! Que no nos interesa pelearnos, 200. Vamos a sacar esto de aquí. ¡Nos acabamos de cargar a los azules, chavales! ¡Vámonos! ¡Increíble! Uno menos. Entonces, estos verdes van hacia la izquierda, si yo quito esta bandera y voy a defender allí, vamos a probar una defensa, venga, por las risas. Vamos a probar una defensa por las risas. Lo que pasa es que ellos vienen con soldados ya de nivel 2, yo creo, pero bueno. Ahora yo lo que estoy haciendo es sacar soldados tonchos, ¿sabéis? No tengo oro ya, lo que dure. Nada, hemos caído, hemos pillado, ¿no? ¡Eh! Venga, dale, 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 dale. Pues hemos ganado, ¿eh? Perfecto, hemos ganado. ¡Hala! A recuperar banderas. Y ahora la idea es que el naranja no vaya por la izquierda. Vale. Se enfrentan. Y mientras que se enfrenten, yo le voy a quitar la del fondo. Esto es estrategia pura y dura, ¿eh? Al quitarle la del fondo, los verdes van a ir a la que está a su izquierda, que es la que tienen ellos, la única. Y de esa manera les hacemos un sándwich. Y yo tengo que defender la bandera a los que vayan los naranjas. Y que gane los naranjas la batalla. Esa es otra. Están ganando los naranjas por lo que se ve. O sea, los verdes. Vale. 587. Vamos a ver. Esto. Y esto. Y ahora ya lo que sea para sacar unidades. Vale. ¿Esta quién la tiene? Los verdes. Con lo cual, los naranjas están arrinconados. Entiendo que los naranjas tienen que salir aquí. Si los verdes aguantan un poco, nos liquidamos a los naranjas. Uff. Aguantar, 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 aguantar. Acordaos. Las defensas en bandera. Los verdes han aguantado a la otra bandera. Nos vienen a atacar ahora a nosotros y nosotros defendemos. Tenemos a los naranjas liquidados, ¿eh? Venga. Eso es. Ya han gastado una de lanzas. Vamos a ponernos nosotros otra. Vale. Aguantamos. En algún momento tenéis que atacar. Yo. Venga. Y aquí a sacar unidades. Y puntos al daño. Venga. Vale. Ya está. Los verdes han cogido la bandera del fondo y acabamos de liquidar a los naranjas. De nada. Vale. Ahora, ¿cómo controlamos a los verdes? Bueno, pues hay que quitarle la bandera esta de aquí. Al quitarle esta de aquí, ellos van a salir a buscarla. Le vamos a quitarla de la esquina de la derecha. Y mientras tanto tenemos que quitarle las dos del fondo. Vale. Vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar porque ya solo nos quedan los naranjas. Va bien. Va bien la cosa. Entonces, ahora ellos van a salir a coger esta bandera y se van a meter a su casa. Y yo les voy a quitar estas dos. Primero la del fondo, la más lejana. Primero la más lejana. Eso es. Van a quitarme esa. Sí, sí. Me habéis visto, pero relajaos. Relajaos. Vale. Ahora el tema está en que yo cojo esta bandera. Una vez que coja esta bandera, tengo que coger la de la orilla. Ellos van a venir a buscarme, a atacarme a la de la orilla. Tengo que aguantar y ver cómo hacen ellos después. Tenemos esta. Perfecto. Ellos van a volver a su base y yo le quito estas. Esta de aquí. Y entonces la siguiente que van a venir a buscar es la de la esquina o esta. Con lo cual yo tengo que aguantar aquí y poner defensa aquí. Si yo aquí pongo... A ver, tengo alguno... Sí. A ver, y pongo por ejemplo tres. He matado de... de los lanceros. Vale, lanceros. Estoy matando lanceros, ¿vale? Y entonces ellos vienen aquí. Nosotros ponemos esto aquí, con lo cual ellos van a ir despacito. Límite alcanzado. No tenemos prisa. Tenemos prisa. Vete dando, con calma. Ahora mismo nosotros tenemos más recompensa de oro que ellos, con lo cual está bastante bien y tenemos control... Tenemos controladísimos. Vale. Y ahora atacamos. Eso es. Vale. Volver, 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 volver. Vale. Vale, y vuelven. Y nosotros tranquilamente. 846. Vale, pues... que el tiempo se reduzca de esto. Reduce la espera. Reducimos la espera. Dos de lanza nos viene muy bien y aguantamos para tener soldados. O sea, para tener... para crear soldados. Sin problemas. Le ponemos otros. Venga, esto por aquí. Vaya, pero que habéis tirado, anda. Te habéis tirado ahí. Y nosotros seguimos sacando un par de defensivos que se pongan ahí. Más puntos al daño. Venga. Y ahora conmigo. Conmigo, 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 conmigo. Aquí, aquí. Es que no paran de salir. No podemos quitarle... Buena. Claro, es que no puedo... Tengo que ganarles otra vez aquí. Vale, voy a sacar más tropas. Otro punto al daño. Todos los que me falten conmigo. Y vuelven otra vez. Tengo que quitar esas dos banderas. Si les quito esas dos banderas, tengo más chances de ganar. Pongo más defensas. Aquí un montón de defensas. Son cinco ya, ¿eh? Y aquí se entretiene mucho. Lo mismo me sale rentable el hecho de dejar que tomen esta solo y quitarle las dos del fondo. Echaros para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. No pasa nada, sacamos. Buenísima. Aquí, 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 aquí. Conmigo, conmigo. Toca cuerno y a atacar. Están mirando a él y ahora los otros le dan por atrás. Perfecto. A ver. Conmigo, 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 conmigo. Venga, rápido. Venir, venir. Yo creo que me da tiempo a coger la bandera. Sí, sí, me da tiempo a coger la bandera, a que los otros les entretengan y volver y recuperar ese punto. Yo creo que sí. Y como se descuiden, ya verás, ya verás, bueno, les quito aquí una. Ahora les ataco, recupero esa y nos volvemos a encontrar en su casa. Y lo mismo lo hacemos con la del fondo. Vale, ya tengo una. Ahora ellos van a venir a buscar esta en vez de esta y esta la vamos a recuperar nosotros ahora. Escuchas, escuchas, vamos, vamos que se viene. Los tenemos. Lo malo es que ellos, bueno, aquí no creo que saquen tropas, ¿no? No sé, no creo. Vale, nos toca. Venga. Nosotros esquivamos por aquí. Un punto más al daño, vais a flipar. Venga. Aquí, conmigo. Vamos, chavales, que podéis. Conmigo, 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 aquí, 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 aquí. Porque ellos van a venir aquí ahora, ¿no? Vienen aquí, vienen aquí, sí señor. Y yo ahora saco un montón de tropas. Dejamos, no, vamos a dejar que se vayan, que se vayan. De hecho, vamos rápido. Antes de que vuelvan al castillo, ya les hemos quitado estas. Y ahora vamos hacia la izquierda. De hecho, en puntuación ya casi les hemos cogido. Vale, vamos bien. Venga. Un poquito de bufo de oro. Vale, ellos ya se han subido al puente, ahí arriba, y nosotros lo que hacemos es ahorrar la defensa en esta de aquí. ¡Que van a la de allí! Les pillamos por el medio, sin problemas. ¿Ves? Ellos se paran allí. Buenísima. Y mirad, mirad qué masacre les acabamos de hacer. ¡Qué masacre, tú! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Esa es la buena! ¡Mira, mira, 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 mira. Conmigo, conmigo, conmigo. ¿Qué queda? ¿Uno? Venga, dale ahí. ¡Conmigo, conmigo! Sacamos aquí. Vamos a atacarles. Mientras que cogen eso. Venga. Aquí vamos a palmar mucho, pero quiero arriesgar. A romperle la puerta. Este ataque es para romperle la puerta. Venga, romperle la puerta. Venga, rompemos la puerta. Vamos. Romper, romper la puerta. ¡No, no vayas a por ellos! Romper la puerta, romper la puerta. Sí, hay que romper la puerta. Y luego que me maten, pero romper la puerta. ¡Bah! ¡Qué lástima! Vale, vale, vale. Está buena, está buena. A por ellos, a por ellos. Se han pillado tirando... Ahora se he pillado yo, ¿eh? Le quitamos la bandera. Le quitamos la bandera. Perfecto. Venga, aguantamos, 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 aguantamos. Falta un minuto. Venga, a por ellos. Que no vais a pillar nada. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, que no me cojéis. Ja, 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 vamos, chavales. Darle duro. Uh, pues me ha cogido. Pero yo salgo aquí al lado. Y aquí estamos, 44 minutos. Nos han quedado los verdes y están en las últimas. Ahora venimos aquí, ellos bajan la bandera, nosotros les reventamos, pero les queda una bandera todavía. Toma. Por querer lanzar lanzas. No la cogen del todo, con lo cual es uno para uno. Y ganamos. Venga, darles, darles. Buenísima. Se ha acabado y hemos ganado. Victoria. Increíble. Nos ha faltado muy poquito para reventar a los verdes. Tu increíble partidaza que nos acabamos de marcar. Ya solo nos queda última batalla, pero eso será en el próximo. Adiós. Chao, chao.